El fuerte militar de Tolimaida, la cuna de la mística, fue el escenario en el que más de mil capitanes del Ejército Nacional, entre hombres y mujeres, realizaron su entrenamiento en liderazgo operacional. Hoy culminamos este desafío con la cuarta rotación, pero dejemos que sean ellos, nuestros doctores de la milicia, quienes nos digan qué opinaron sobre este entrenamiento. Amigación, internal, fortalecimiento, trabajo, visión, compromiso, vocación, preparación, sabiduría, exigencia, esfuerzo, equipo, proyección, planeamiento, excelencia, capacidades, seguridad operacional, humildad, responsabilidad. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.